Autoridades del Gobierno del Estado, Secretaría de Educación y Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, realizaron la entrega de equipos de proyección para aulas, insumos, material básico y acervo bibliográfico para las carreras de enfermería y mecatrónica, así como mobiliario y equipamiento administrativo para sus 47 planteles. El Departamento de Servicios Culturales, dependiente de la Coordinación Estatal del Programa Especiales y Compensatorios, dio a conocer a los ganadores del décimo concurso de pintura y dibujo infantil Pinta tu Primavera, que convocó más de 150 trabajos provenientes de diferentes municipios del Estado de Chiapas. El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa aplicó la prueba PISA en los planteles Kovachka, Tazajá, Cebetis, Tuzla y Tapachula, con el objetivo de evaluar a partir de factores sociales, culturales, económicos y educativos, las competencias y capacidades de los estudiantes para aplicar conocimientos y habilidades en ciencias, lectura y matemáticas. Para más información, visita nuestra página oficial www.educacionchiapas.gov.mx Así como nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Secretaría de Educación Gobierno de Chiapas